No es ningún secreto que Quintana Roo sea uno de los estados con mayor nivel de violencia en el país, pues desde hace varios años los grupos criminales pelean las plazas para la distribución de sus drogas, por lo que desató una ola de muertes y ataques. Uno de ellos ocurrió la madrugada de este viernes 25 de enero alrededor de la una y treinta de la madrugada horas, cuando elementos de la policía fueron alertados por pobladores de Cancún el hallazgo del cadáver de un masculino. Las autoridades se llevaron una sorpresa cuando se dieron cuenta de que el cuerpo pertenecía a un menor de edad, quien más tarde aseguraron que fue torturado, ejecutado y envuelto en una colchoneta para que después lo tiraran a la orilla de la carretera. Aquí te dejamos algunas imágenes del terrible hallazgo. La policía también informó que el cuerpo del niño tenía un narcomensaje que decía lo siguiente. Esto es pa' todos los jaliscos, ate el papá de la mera verga, SIC. Los hechos ocurrieron en la región 252 MZ41 por el periférico y aunque los policías no han querido revelar más información aseguraron que podría tratarse de una venganza o algo que tenga que ver con las drogas. Hasta este momento se desconoce la identidad del desconocido, pero se espera información más detallada en las próximas horas. ¿Qué opinas de este horrible hecho? Con información de Letra Roja y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Cerro diagrama. Recuerda la Juliette. Evgenicia Powered by Facebook Comments. Recuerda la Actualidad Powered by Facebook Comments. Comprenze mínimoz == Recuerda la Actualidad Powered by zabota 145-154-154. Recuerda la Actualidad Powered by YouTube Comments. Actualidad Powered by Facebook Comments. 습니다 en Netflix en las próximas horas del tutorials wherever you do comer.